Creo que este sería el peor momento para comprarte la Xiaomi Mi Band 6 Y no quiero que me malentiendan, no es que sea una mala banda Por el contrario, vaya, tener una banda deportiva que se ofrezca por 40 dólares Que nos ofrezca todo lo que esta tiene Por ejemplo, con un diseño súper cómodo para llevarla en el día a día O incluso que realmente sea cómoda para poder dormir con ella Y poder monitorizar nuestro sueño todo el tiempo Además de contar con la resistencia al agua con más de 50 metros de profundidad Y junto a esto, tener el reconocimiento automático de deportes Incluyendo la natación, no solo eso Además contamos con una batería que nos da una autonomía de 14 días Junto a esto, nos permite también medir nuestra saturación de oxígeno Y nuestra frecuencia cardíaca Además de contar con una pantalla de 1,56 pulgadas AMOLED Donde podemos visualizar todas nuestras notificaciones Pero sí, a pesar de todas estas características Creo que no es el mejor momento para comprarla Y el inconveniente mayor es que ya se viene la nueva generación Y es que según los últimos informes, estaríamos conociéndola entre este y el siguiente mes Y vienen con mejoras muy interesantes frente a la generación pasada Y aunque el precio va a ser prácticamente del doble Consiguiéndose por aproximadamente 60 dólares Creo que aún así valdría la pena esperar Una de las principales funciones que va a cambiar para esta nueva generación Es la inclusión de GPS En donde vamos a tener el soporte para los diferentes servicios de navegación Lo que implica diferentes mejoras Entre ellas, la primera es que vamos a tener una información más certera Sobre los pasos y los recorridos que nosotros hacemos en nuestro día a día Lo mismo con el deporte Al tener una medición mucho más avanzada Por ejemplo, al salir a correr, al salir a caminar O incluso en natación Donde nosotros vamos a poder tener datos más exactos De los recorridos que realmente hemos estado haciendo Y de esta forma, conocer realmente el número de calorías De distancia, de todo lo que realmente nosotros hacemos Con esto, tener información más real sobre la distancia Sobre incluso los lugares que estuvimos recorriendo Y también poder conocer realmente la actividad deportiva que nosotros hacemos Sin dejar de lado que esto le da una total autonomía Para que no dependamos del teléfono móvil para poder salir a hacer deporte Sino que simplemente nos podremos salir con nuestra banda deportiva Y dejar nuestro teléfono en casa o en cualquier otro lugar Porque con ella, gracias a que ya incluye el GPS Podrá ser totalmente independiente Para que posteriormente nosotros simplemente pasemos los datos A nuestra aplicación telefónica El segundo punto es la batería Y esto mejorará de forma drástica Ya que actualmente contamos con una brutal autonomía de 14 días Lo que nos permite cargar esta banda cada dos semanas Pero la nueva generación va a duplicar esta autonomía Lo que le permitirá que nosotros carguemos únicamente la Mi Band 7 Una vez al mes Uno de los cambios más esperados Y que estoy seguro que muchos anhelarán El olvidarnos prácticamente del cargador Ante cualquier viaje, ante cualquier circunstancia Y no tener que andar dependiendo de él Y marcando aún más la diferencia que existe con los smartwatches Que tenemos que cargar cada dos o incluso cada día El tercer punto es que también aumentará la resolución para esta nueva generación Que de por sí, ya en la generación pasada era muy buena Y podíamos visualizar muchísimo contenido Pero al aumentar la resolución Podremos visualizar mucha más información Y sí, todo visualizarlo desde la pantalla de inicio O incluso en las diferentes funciones que se vayan a implementar Para esta nueva generación Finalmente, y como sucede en prácticamente cualquier lanzamiento La generación pasada suele disminuir de precio de forma drástica Porque todas las tiendas quieren sacar el stock que tengan de esos productos Para dar espacio a las nuevas generaciones Pues esto es lo que sucederá Seguramente, ahora que lo podemos conseguir por aproximadamente 40 dólares La Mi Band 6 incluso podrá bajar de precio Y conseguirse por un precio aún inferior Y ser muy recomendable para aquellos usuarios que quizás no busquen el enfoque deportivo Y que por esta razón no servirían para la nueva generación La Mi Band 7 Porque, sin duda alguna, la Mi Band 6 seguirá siendo una magnífica opción de compra En particular para aquellas personas que quieran utilizarlo como un sustituto Para un smartwatch Porque obviamente no lo quieren andar cargando a cada rato Pero que quieren tener información sobre las notificaciones de su teléfono Que les avisen cuando reciben una llamada Vaya, todo lo que nos permite hacer una banda Pero a un precio sumamente económico Así que, sin duda alguna La Mi Band 6 seguirá siendo una muy buena opción de compra Pero te recomendaría esperar al lanzamiento de la nueva generación Para ver el bajón de precio O incluso para poder optar por la nueva generación Pero bueno, yo soy Contaño Estoy en la TV Y nos vemos ¡Hasta la próxima!